Muy buenas tardes, yo soy Mayra de MyRimbleSackelin y bienvenidos una vez más a mi canal. Para el día de hoy voy a estar cumpliendo el reto que mis amigas Jardín Chavana y el Pequeño Jardín de Luz me nominaron a que me uniera al reto hablando de calancois, que lo inició Diana de Jardineando Estamos. Lo poquito que les puedo platicar de las calancois es que son unas plantas súper fácil de cuidar y súper fácil de propagar, ya sea por hoja, por esqueje, esta planta se las recomiendo si van empezando porque no se ocupa de ser nada más que darle sol y agua. También pueden estar al exterior o al interior de sus casas. Y sí amigos, pues eso es todo lo que les puedo platicar porque así de fácil son de cuidar. Y las personas que yo quiero nominar a que se unan a este reto es a mi amiga Lupita Inspiración Lupita y a Mrs. Teyes World, ojalá lo puedan hacer muchachas y también cualquier otra persona que se quiera unir a este reto, más que bienvenidos están. Pues aquí les dejo este pequeño video, ojalá les guste, ojalá me regalen un like, se suscriban si todavía no lo han hecho y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.